¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viene una prorrogada para, como toda la mayoría de deportistas, por este tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo te sentís físicamente para este regreso a la jaula? Pues, pienso yo que las cosas pasan por algo. Ahora me siento mucho mejor. Siento que ahora soy un mejor peleador que antes y lo voy a demostrar este día. No, nada más. ¿Qué es el solo proponente, no? Pedajoso Díaz. Sí, es un buen rival. Ya vi sus peleas, ya lo estudiamos. Nada, le agradezco por pelear conmigo, por venir hasta acá. Nada, que gane el mejor. ¿Sientes que es una responsabilidad para ti llevarte el triunfo? Ya que por nombre, tú tienes no lo más ganado, pero es de pelear en el UFC. Sí, así es. Yo estoy tranquilo, mentalizado en lo que tengo que hacer. Motivado, me siento bien, gracias a Dios. Y nada, creo que todo va a salir muy bien ese día. ¿Cómo te sentís de formar parte de esta campanita de regreso del MMA, no solamente para el UFC, sino en Perú? Como te digo, gracias a la UFC por considerarme otra vez y estar ahí, me siento bien, pelear acá en Perú. Es otra cosa, estar en tu tierra, la verdad. ¿Has sido mejor ese campeón del UFC en el peso gallo, no? ¿Recordamos cuántos tiempos que tuviste frente a Noriega, frente a Alcito Berrocal, no? ¿Qué recuerdos tú de esas peleas en el UFC que, bueno, han generado bastante emoción dentro de la gente, no? Así es, así es. Hice buenas peleas en el UFC, que le gané a buenos peleadores, a buenos rivales, y nada. Y eso estoy trabajando para volver otra vez ahí, para volver a la racha de victorias, a lo que todos queremos. Y de todos esos knockouts, ¿con cuál te quedarías, no? ¿Cuál es tu preferencia? La verdad que no sabía decirte cuál, porque toda la pelea la gané, gracias a Dios, ¿no? Pero me gustaría, obviamente, noquear a mis rivales. Pero yo no busco noquear, o sea, el knockout se da solo. Y ¿cuáles son tus expectativas, no? Tienes la pelea, ¿qué es lo que tienes planeado para después, más adelante? Mucha gente quiere que, bueno, verte nuevamente pelear en eventos internacionales, ¿no? Y demostrar, ¿no? Ese poder del knockout que todos te conocemos. Sí, bueno, ahora me estoy proyectando bastante a bajar la categoría de 57 kilos. Pero pienso que este día va a ser mi última pelea en 6-1. Ya voy a incursionar a los 57. Es un proyecto que ya me decidí. Y no, ahí tranquilo, mentalizado y enfocado. Ahora, tú eres uno de los representantes del tema, que es una de las escuelas más conocidas del Perú, y no solamente de Perú, sino de Latinoamérica en total, ¿no? ¿Qué ha aportado, en este tiempo, este, entrenar al lado de la vivienda Iván Ibérico en tu carrera, no? ¿Qué es lo que ha aportado? Pues, como todos saben, quien es Iván Ibérico, es un gran profesor, un buen profe. Y, nada, tengo mucha experiencia a su lado de él, que me lo ha trasparado transmitiendo a mí, a mis compañeros. Y, nada, estamos ahí, estamos ahí para la pelea. Bueno, algún mensaje para tus seguidores, ¿no? Para la ciudad del FFC, y, bueno, para toda la gente que se conoce normalmente en Perú, no tuvieras un nombre ganado a nivel latinoamericano. Pues, decirle a toda esa gente que cree en mí y me siguen, y que, nada, que ese día necesito de sus vibras, de las mejores vibras del mundo, del evento no va a ser, no va a haber público, como sabrán, pero será transmitido en vivo. Pero, desde antemano, decirle de mi parte que dejaré todo ese día. Estoy acá en Perú, me gusta pelear aquí en Perú, y, pues, nada, lo mejor se viene. Bueno, Carlos, entonces, es una buena oportunidad para encontrarte con el triunfo, además para mostrarte para el público local, ¿no? Bueno, que es una velada televisada, ¿no? Y, por lo que está en el deporte, es un canal que tiene mucha llegada, mucha acogida en el país, y también una buena oportunidad para que la noticia privada pueda apoyar su margen, ¿no? Sumarse y apoyar su carrera también. Sí, así es, es una buena ventana para poder exponernos nosotros, los peleadores, y decirle a todos los públicos en general, tanto sea del MMA u otros deportes, que nos apoyen, que nos sigan, que compartan, que difundan el evento, así podamos llegar a más empresas privadas, que nos van a quedar probable en el futuro, ¿no? Esto, Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes.